Nuestro acto de esta noche va a recoger, como decía, una serie de experiencias y situaciones que pusieron, situaron al mundo al borde del holocausto nuclear, desde la perspectiva de algunos de nosotros, por la simple ambición hegemónica, por la visión imperialista que Fidel Castro siempre ha tenido de sí mismo. Situación que con extrema habilidad la Unión Soviética aprovechó para compensar, para en alguna medida neutralizar los indiscutibles progresos que Estados Unidos tenía en sistemas balísticos, en armas nucleares. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de perspectiva. Y hay un amigo aquí presente, Diego Trinidad, que me hizo llegar a un trabajo hace mucho tiempo y me lo envió de nuevo, con una información muy vasta sobre esta crisis de los misiles y con aspectos que realmente demuestran que por mucho que nos introduzcamos en la misma, van a quedar muchas lagunas, van a quedar muchos espacios por llenar. Así que confiemos que los historiadores del futuro, pues, puedan acercarse a ese pasado con investigaciones a fondo, trabajando con dedicación y por supuesto con el propósito fundamental que tiene la historia para todos nosotros. La mejor forma de evitar incurrir en los errores del pasado es conociendo ese pasado. Si conocemos el pasado, es imposible que un pueblo como el nuestro, educado y formado, pues, entregara su soberanía personal a un dictador y fuera capaz de gritar, Fidel, esta es tu casa, elecciones para qué, etcétera, etcétera. Así que por eso es importante, es importante este tipo de conferencias y abordar un proceso que sitúa a Cuba en el punto más álgido de la guerra fría, que fue la crisis de los misiles, como también se le conoce la crisis del Caribe. Vamos a iniciar esta conferencia con un analista, un abogado, un ciudadano de Estados Unidos, no naturalizado, sino que nació aquí, que conoce a profundidad este episodio. Él nos va a describir cómo eran los Estados Unidos en aquellos momentos, cuál era la situación que tenía el país en aquella circunstancia. Y posteriormente seguiremos teniendo a cada uno de nuestros puentes. Bob McCauley. Bueno, mucho gusto, gracias por invitarme. Es un placer. Primero, quisiera dar un poquito de contexto de la guerra fría, porque en 1962 estuvo, Estados Unidos estuvo en una situación muy peligrosa mundialmente, bien más peligrosa de lo que, por ejemplo, encontramos ahora. Realmente había una potencia nueva amenazando a Estados Unidos, la Unión Soviética, un país que había salido de la Segunda Guerra Mundial sin armas nucleares, pero por su espionaje había conseguido esa tecnología y rápidamente se estaba creciendo militarmente, industrialmente, con mucho apoyo en el mundo. Habían muchos intelectuales del occidente que realmente pensaban que el socialismo era el futuro del ser humano. Entonces había mucha gente, incluso gente del occidente de buena fe, que criticaban a sus países y realmente estaban susceptibles al mensaje de la Unión Soviética, de gente como Fidel Castro. Entonces, los líderes americanos también estaban con temor de que la Unión Soviética había hecho muchos logros científicos. Por ejemplo, el lanzamiento de Sputnik en 57 y también en abril de 61, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, salió de la Unión Soviética. Entonces había miedo de que, aunque Estados Unidos estaba aquí, la Unión Soviética estaba subiendo muy rápido y que las líneas iban a cruzar militarmente, económicamente. Los rusos estaban produciendo estadísticas muy favorables de su supuesto crecimiento económico industrial y mucha gente creía eso. Y claro que no había internet, no había manera de, y claro que por ser una sociedad cerrada, no había manera de realmente auditar lo que estaba pasando. Mucha gente del occidente estaba cuestionando nuestro modelo, si Estados Unidos podía mantenerse. El señor Khrushchev, el primer ministro, el líder máximo de la Unión Soviética, fue un hombre que hablaba mucho, era muy, bueno, bastante arrogante, decía, por ejemplo, en las Naciones Unidas en 1960, los vamos a enterrar, we will bury you. O sea, él era muy atrevido en lo que decía, decía que estamos fabricando cohetes como chorizos, ¿no? Y realmente mucha gente de Estados Unidos que no sabía que era verdad o no, obviamente había amenaza, amenaza creciente, y el propio John Kennedy en la elección de 1960, el demócrata, tomó la línea más dura, acusando a los republicanos de dejar crecer un brecho, una brecha de cohetes, un missile gap, de que estamos ya atrasados, ya detrás de ellos. La realidad es que Estados Unidos todavía en la época tenía gran ventaja en cohetes intercontinentales, ICBMs, los rusos estaban produciendo mayormente de rango intermedio, Estados Unidos también ya tenía los cohetes en Italia, en Turquía, ya que tenían como alcanzar a la Unión Soviética, pero de todos modos, aunque estuvimos, digamos, número uno, ya nos estaban acercando rápidamente los rusos y las percepciones eran de mucho temor en el occidente, mucha preocupación, no temor en sí, pero realmente los líderes estaban preocupados, y claro que en esa época era mucho más difícil coger información, el espionaje era imperfecto, había mucha desinformación. Entonces, el señor Kennedy llegó a ser presidente en 1960, en una elección muy reñida, pero mientras lo que estaba pasando en, bueno, mientras Kennedy estaba empezando, obviamente la situación en Cuba se estaba deteriorando con la declaración de Fidel Castro en 1960 que se alineaba con la Unión Soviética, los Estados Unidos cortó las relaciones diplomáticas con Cuba en enero de 61, después obviamente sabemos que en abril de 61 fue la valla de cochinos, ese lamentable episodio, y eso obviamente creó una percepción de debilidad por Kennedy, porque había lanzado esta operación y al último minuto decidió no poner el apoyo aéreo, y realmente la percepción por parte de los rusos fue de que Kennedy fue un novato, una persona que realmente ellos podía manipular y intimidar, entonces incluso el propio Dwight Eisenhower le dijo a Kennedy en mayo de 61 después de eso, prepárate señora, prepárense, que realmente los rusos le van a probar después de eso, van a tratar de aprovechar. Entonces, se siguieron a la cumbre en Viena en 61, en junio, realmente fue un fracaso, Khrushchev se puso muy bravo y trató de dominar todo, y realmente no se siguió con nada positivo para Estados Unidos, y realmente las relaciones se pusieron más frías, digamos, y más tensas. En julio 61, el señor Kennedy anunció que iba a expandir las fuerzas armadas, más divisiones del ejército, iba a aumentar por la cantidad, imagínate el presupuesto, 3,25 miles de millones de dólares, o sea, una cantidad grande por la época, mandando mensaje a los soviéticos, pero por otra parte, los soviéticos estaban apretando en su rincón, o sea, en Berlín. En agosto de 61, los rusos de repente lanzaron su maniobra para cerrar la frontera en Berlín, porque eso fue el lugar donde la gran cantidad de alemanes orientales estaban defectando, como 3 millones ya habían pasado por allá, entonces cerraron la frontera, pusieron el muro de Berlín, y realmente Kennedy no pudo hacer nada más que quejar y también aumentar el gasto militar en este país, y la retórica siguió bastante fuerte. Entonces, y en Cuba, obviamente sabemos que la situación se puso y más y más grave, Fidel Castro estaba consolidando su revolución, habían patriotas cubanos todavía luchando, tratando de derrocar el régimen, pero no con mucho éxito. La CIA había hecho su operación monguz con la mafia, tratando de asesinar a Castro sin éxito, pero todo eso estaba sucediendo. Y entonces, básicamente, bueno, los cubanos, los soviéticos, los rusos aprovecharon el momento y tenían su plan para poner los cohetes. Estados Unidos sabían que había más y más actividad en la isla, más y más barcos llegando, más y más rusos en la tierra. Siempre había bastante información llegando a través de los cubanos que llegaron por los vuelos a Miami, los exilios exiliados. Entonces, se sabía que algo estaba cocinando, pero realmente se subestimaba lo que está pasando. Está nunca, según las memorias de Robert Kennedy y los otros McNamara, Bundy, la gente a la cúpula norteamericana nunca sospechaban de que los rusos iban a ser tan atrevidos de poner cohetes nucleares en Cuba. Entonces, empezaron a llegar en septiembre de 62 reportes de exiliados cubanos recién llegados, que realmente habían visto cosas que parecieron muy sospechosas, camiones tan grandes que no podían doblar regularmente, tenían que ir atrás para doblar. O sea, esas cosas estaban llegando y la inteligencia norteamericana realmente notaba eso, pero no tenía pruebas, pensaba que la gente estaba exagerando y había mucha confusión. Entonces, eso seguía, pero había bastante sospecha y los Estados Unidos preguntó a los rusos, bueno, ¿qué está pasando en Cuba? Y la respuesta consistente públicamente, privadamente, fue de que todo es para ayuda agrícola y también para defender nada de armas ofensivas, cohetes ningunos, y ellos hicieron eso. Hay memorias de los diplomáticos norteamericanos, reunirse con Dobrini, quien fue el embajador ruso en Washington, también con Gromico, que fue el canciller. Esa gente con la cara de lo más tranquilo, no hay nada, o sea, mintiendo tranquilamente, pero como sabemos en la filosofía de los comunistas, lo que sirve la revolución es verdad, lo que no sirve la revolución no es verdad. O sea, sin vergüenza, mintieron, mintieron, mintieron. Incluso el propio Khrushchev, ya saltando adelante, ya cuando en los 13 días, cuando los Estados Unidos ya sabían de los cohetes, pero no habían anunciado su información, que los rusos, Dobrini y el propio Khrushchev, dijeron, no tenemos eso, no está pasando. Obviamente estaban jugando para comprar tiempo, para tener los cohetes establecidos, para tener un fait accompli y después tratar de aprovechar. Afortunadamente, entonces, por el vuelo de la U-2 en el 14 de octubre de 1962, los norteamericanos descubrieron de que realmente su peor temor, la situación estaba peor todavía de lo que esperaban. Y un otro punto en esta época, en septiembre, octubre de 1962, estaban en pura campaña electoral por el Congreso. Y típicamente, eso fue la primera elección, el primer término de Kennedy. Normalmente, un partido que gana la Casa Blanca pierde bastante en el Congreso. Entonces, los demócratas estaban preocupados porque Kennedy, después de los fracasos con la Bahía de Cochinos, con Berlín y con los rusos y con Fidel Castro, más y más atrevidos cada día, cada mes, entonces los republicanos aprovecharon para decir que los demócratas son débiles, que no están defendiendo el país como debe de ser. Y también las fuerzas armadas o generales norteamericanos estaban muy agresivos, o sea, dando consejo a Kennedy que hay que realmente acabar con Fidel Castro, realmente es una amenaza, o sea, ellos estaban empujando una línea más dura. Entonces, Kennedy estaba bajo esta presión política, también militar, y también él obviamente sabía de que algo estaba pasando, que estaba muy preocupante. Kennedy hizo un discurso en el septiembre 4 de 1962, diciendo que si entran cohetes o cualquier otra arma ofensiva en Cuba sería inaceptable para Estados Unidos. Así que mandando ese aviso y obviamente la respuesta de Dobrín y Gromico fue que no hay nada de eso, pero también dijeron que cualquier ataque norteamericano contra Cuba podría ser, digamos, guerra contra la Unión Soviética. Entonces, cuando se descubrieron, descubrieron en octubre 14 de 1962, con las primeras fotos, se sabía que había un problema muy, muy grave. Se revelaron las fotos. El día 15 de octubre, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, McGeorge Bundy, habló con McNamara de defensa y confirmaron que realmente esto fue lo que apareció. Y el próximo día por la mañana, el 16 de octubre, informaron al presidente. De repente se formó un comité ejecutivo, EXCOM, Executive Committee, junto con el Consejo de Seguridad Nacional, más algunos figuras muy importantes como el vicepresidente Robert Kennedy, el hermano y fiscal general. Y entonces, este grupo de 14 hombres empezaron a reunir diariamente, a veces con, a veces sin el presidente, para discutir, debatir las posibles respuestas a esta gran amenaza. Porque, bueno, la amenaza eran dos cosas. Una cosa era el hecho de que, de repente, los rusos ya tenían algunos cohetes nucleares de rango intermedio que podían alcanzar a las grandes ciudades de Estados Unidos, en la costa del este, el Golfo. Y una cosa que ya habían dicho los norteamericanos, que iba a ser inaceptable. Militarmente era el debate si eso realmente cambió el balance de poder. Estados Unidos todavía tenía bastante más cohetes intercontinentales, tenía sus submarinos, tenía ocho submarinos nucleares con cohetes intermedios, de 16 cohetes en cada submarino que podía dar a todo el mundo. Realmente, McNamara decía que realmente no pensaba que esto iba a cambiar el balance de poder. No era una cosa tan grande, pero de todos modos, él abogó por un bloqueo para parar que llegara más por parte de los rusos. Pero el consenso inicial, no consenso, la mayoría dijeron que por lo menos hay que hacer un ataque aéreo de inmediato para acabar, atacar estos sitios y posiblemente una invasión a Cuba. Los militares, los generales, que hicieron realmente una invasión. La persona con sangre más caliente fue el famoso general de la Fuerza Aérea, Curtis LeMay. Curtis LeMay fue el jefe de las operaciones de la Fuerza Aérea en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Fue muy famoso por los ataques incendiarios en Tokio, que realmente mataron más gente que los ataques nucleares. Fue un hombre de mucho coraje, pero un poco, digamos, exagerado y sangriento. Pero un hombre que siempre estaba tratando de apretar el botón más fuerte. Siempre la gente tenía que restringirlo, pero su opinión fue así. Contra los japoneses, contra los rusos. Él incluso fue el modelo por el loco carácter en la famosa película Doctor Strangelove, que fue basado en una burla de esta situación, pero el modelo de un general loco fue este Curtis LeMay. Entonces, había gente de Curtis LeMay, por un lado, diciendo que hay que atacar, hay que invadir, sacar a Castro ahora. Y gente hasta McNamara, del secretario de Defensa, diciendo que esto no afecta el balance de poder. Podríamos hacer un bloqueo. El presidente Kennedy y su hermano Robert y muchos otros consejeros reconocieron que esto fue una amenaza militar, pero más que nada una amenaza política, porque Estados Unidos no pudo aceptar, bajo la doctrina de Monroe y también bajo todo concepto de defender este territorio y este hemisferio, no podía aceptar armas ofensivas de los rusos en Cuba, porque Estados Unidos estaba tratando de mantener una imagen mundial, de ser la potencia más dominante, y dejar esto sin consecuencias por los rusos sería un daño político muy fuerte en la percepción de poder, porque en las luchas de poder mundialmente, la percepción a veces es más importante que la realidad. Las dos cosas van en conjunto. Entonces, ellos habían dicho, no se puede aceptar esto, y decidieron, ¿cómo vamos a resolver esto? Y sabían, al inicio, que lo más probable es que iba a tener una guerra, que no dudaron de que Khrushchev iba a retirarse, porque era tan atrevido a hacer lo que hizo, suponieron, supusieron de que él ya había calculado las consecuencias, porque no podían creer que él iba a hacer esto, porque la consecuencia lógica nuestra sería atacarlos. Entonces, de todos modos, el presidente Kennedy y el grupo llegaron al consenso de que hay que hacer paso por paso, lo mejor sería tratar un bloqueo, o sea, una cuarentena, no van a bloquear totalmente, pero cualquier barco que llega a la isla hay que inspeccionarla para ver si tiene armas ofensivas o no, porque dijeron, no queremos, porque estaban luchando por la opinión mundial, en los periódicos, en la radio, todo el mundo, porque fue una guerra fría, una guerra por los cerebros y corazones de los pueblos mundiales, entonces Estados Unidos quiso mandar un mensaje moral de que vamos a hacer lo necesario, pero no vamos a ser demasiado agresivos, no vamos a ser cowboys aquí, entonces Estados Unidos decidió hacer este bloqueo, anunciaron de que no vamos a hacer como hicieron los rusos en Berlín en 48, vamos a dejar pasar la comida, pasar suministros civiles, o sea, solamente queremos lograr nuestra meta de impedir este proyecto militar y eventualmente sacar a los cohetes, y también sabían de que por atacar militarmente había otras razones, es que realmente logísticamente iba a ser muy difícil una invasión, o sea, mover los camiones, los tanques y tener todo listo iba a ser bastante difícil, no había la eficiencia que tenemos hoy, movilizar iba a ser difícil, de cualquier manera, cualquier ataque, incluso un ataque aéreo iba a matar muchos inocentes cubanos, eso iba a ser muy malo para la imagen de Estados Unidos, una invasión iba a causar muchas bajas norteamericanas, y el pueblo americano, bueno, había pasado la segunda guerra mundial, después Corea, y realmente quisieron ser muy cuidadosos en ese sentido, y también realmente sabían, incluso los generales, que iba a ser difícil destruir todos los blancos militares, y la otra cosa que era muy preocupante por los norteamericanos en este juego de ajedrez mundial, era que los rusos tenían otras fichas o cartas para jugar, específicamente Berlín y Turquía, porque Estados Unidos temía de que si un ataque, si se hizo un ataque en Cuba, los rusos podrían básicamente tratar de conquistar el resto de Berlín, Berlín Occidental, y iba a ser muy posible. También en Turquía, los Estados Unidos tenían sus cohetes de rango intermedio, los Jupiters, que realmente eran un paralelo, hablando objetivamente, nosotros ya habíamos colocado estos cohetes allá, alcanzando las grandes ciudades rusas, los rusos quisieron hacer lo mismo en Cuba, y por eso Fidel Castro decía, y quejó a Khrushchev, ¿por qué usted no lo anuncia públicamente? Como los rusos trataron de hacer todo al secreto y mintiendo públicamente, realmente les cayó muy mal frente a la opinión mundial, eso los norteamericanos aprovecharon, eso fue bueno, porque si Khrushchev hubiera dicho, ya estamos haciendo esto en paralelo de lo que los Estados Unidos habían hecho en Turquía, bueno, eso habría sido más difícil para los norteamericanos, pero como mintían al mundo, entonces eso nos ayudó bastante. Y otro punto fue que Kennedy se puso con mucha rabia porque él había dicho el año pasado, en abril o mayo, saca los cohetes de Turquía, porque realmente ya son obsoletos, los submarinos pueden cumplir esa misión de defensa o digamos ataque de rango intermedio, entonces los rusos tenían eso como botón para apretar cuando llegó la crisis en Cuba, pero de todos modos se entró en esta crisis, un lado no sabiendo lo que estaba pensando, el otro lado fue un juego de poker, juego de ajedrez muy peligroso, porque cualquier error podría desatar una guerra nuclear y Kennedy sabía de eso, había leído historia de cómo se empezó la primera guerra mundial con los errores de cálculos, como la segunda guerra mundial cuando Hitler pensó de que los ingleses, los franceses no iban a defender Polonia, pero ellos habían anunciado que si usted ataca a Polonia vamos a entrar, entonces los errores, la neblina de la guerra es una realidad que hay que tener cuidado, y una cosa que los norteamericanos no sabían, que después sabemos, es que las tropas soviéticas eran bastante más que pensamos, pensamos que tenían como 10 mil, parece que tenían más como 40 mil, además tenían armas nucleares tácticas, o sea artillería nuclear que no sabemos que tenían eso, si hubiera una invasión quizás habrían usado eso, Khrushchev dice que él había dado orden a sus tropas de que si hubiera ataque norteamericano se puede defenderse de cualquier manera, menos usar armas nucleares, pero quién sabe, si hay un ataque un general se pone enojado, o sea, cómo se puede controlar eso desde Moscú, además hubo un submarino, estaba en, ok, hubo un submarino ruso en la área que no sabíamos los norteamericanos, y ese submarino tenía un torpedo nuclear, y los órdenes a los barcos norteamericanos de la marina eran, si llega un submarino hay que forzarle a subir a la superficie, pero, y tenían unas cargas explosivas muy pequeñas para señalar, eran muy chiquitas, pero los rusos ya encontraron el submarino, empezaron a echar los explosivos, detonarlos, y los rusos aparentemente hubo un debate de los tres oficiales, si deben lanzar el cohete nuclear contra el barco americano, en fin, decidieron no hacerlo, pero esos tres tenían que decidir eso, sin hablar con Khrushchev, sin hablar con Gromiko, sin hablar con nadie, entonces, realmente, afortunadamente, esta gente se puso más lógica, y como seres humanos, a pesar de ser comunistas, realmente hicieron afortunadamente lo correcto, pero es un ejemplo de cuando uno entra en guerra, nunca se sabe lo que podría pasar, la lógica se pierde, la razón se pierde, hay errores, hay daños colaterales, todo eso, entonces, y en fin, como no hay tanto tiempo, no voy a hacer los acontecimientos diarios, pero eventualmente con un intercambio de cartas entre Kennedy y Khrushchev, negociaciones con el embajador Dobrinen, también hubo un oficial de la KGB, el señor Fomin, quien negoció con un periodista, John Scully, de ABC News, y realmente mandando comunicados, eventualmente, se llegó al acuerdo, donde Estados Unidos, Khrushchev primero propuso, voy a sacar los cohetes, y Estados Unidos promete no invadir a Cuba, y Estados Unidos estaba pensando en eso, y después el cambio, para decir, de que quería que se sacaran los cohetes de Turquía, en fin, el arreglo se hizo, Estados Unidos decidió aceptar su primera propuesta, respecto a Cuba, y Robert Kennedy se sentó con Dobrinen para decirle, mira, de todos modos, no queremos esos cohetes en Turquía, pero hay que hacer eso, no como un quid pro quo, pero vamos a hacerlo tranquilo, les doy nuestra palabra, que se van a sacar, y eso nunca salió a la luz pública, hasta los años 70, y esos cohetes fueron sacados, en abril del año 63, entonces, Khrushchev eventualmente anunció, de que iba a sacar los cohetes, y se resolvió eso, un otro punto, es cuando salieron las fotos, un evento muy importante, fue en las Naciones Unidas, el embajador norteamericano, Adelaide Stevenson, como un abogado, dijo al embajador ruso, hay o no hay, sí o no, cohetes ofensivos, la respuesta es que, yo no estoy en una corte norteamericana, yo no tengo respuesta, sí o no, yo estoy aquí listo para esperar, hasta que se cojera el infierno, until hell freezes over, bueno, claro, después se puso para todo el mundo las fotos, incluso que Coronel Pérez nos va a mostrar, entonces, y, entonces, básicamente, se resolvió esto, pero, fue un juego de poker, realmente, Khrushchev, nunca estaba dispuesto a hacer guerra, pero realmente pensó, que quien iba a ser más débil, que Estados Unidos, él pensó, si pudiera llegar a tener, todos los cohetes instalados, tendría una situación, que no se podía cambiar, pero en fin, aunque si uno, mira el balance, de que los rusos pusieron los cohetes, supuestamente para defender a Cuba, y Estados Unidos dio su promeso al mundo, que no vamos a invadir a Cuba, que ha tenido consecuencias hasta ahora, y también sacaron los cohetes de, de Turquía, y también de Italia, o sea, quien ganó, la percepción, lo más importante, fue que Estados Unidos ganó esto, Khrushchev fue humillado, dentro de su propio país, él fue sacado del poder, en 64, otras consecuencias, de esto, fueron que, Estados Unidos y Rusia, empezaron, hicieron su línea directa, la hotline, entre, la línea telefónica, entre la Casa Blanca, y los rusos, para evitar cualquier, malentendido, que podría, llevarnos a un desastre, internacional, nuclear, eso fue, una cosa, una cosa buena, Kennedy, el próximo año, empezó a hacer, un discurso, incluso bien conciliatorio, nunca llegaron a tener, otro, otro cumbre, entre Kennedy y Khrushchev, porque claro, que Kennedy fue, asesinado, en noviembre, 1963, también, hay que recordar, que habían, 19 muertos, norteamericanos, en esta operación, de defender el país, un piloto de U2, señor Rudolph Anderson, fue derribado, pero también, como en cualquier, gran operación, masiva militar, hay accidentes, aviones y helicópteros, despegando, aterrizando, 18 perdieron sus vidas, sirviendo a nuestro país, en choques, en esta operación, entonces, al fin y al cabo, fue un evento positivo, para Estados Unidos, y también, el mundo llegó, lo más cerca, en la historia, ojalá nunca se llegue, más cerca que esto, a la guerra nuclear, pero, aprendiendo de esto, ambos lados, hicieron su hotline, y, entonces, todos hemos estudiado, como un, como manejar una crisis, que realmente, en Estados Unidos, se manejó esto, bastante bien, y los rusos, afortunadamente, eran, al fin y al cabo, racionales y lógicos, gracias. Gracias.